Quinto y sexto grado, Escuela Gobernador Esculien en su 110 aniversario. Una sola no más, Si vivimos todos separados, ¿Para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra, Si no nos queremos ni mirar? Tantas penas que nos van llevando a todos al final, Tantas noches, cada noche del tiempo, ¿Para qué tendremos que dar? Si vivimos y nos han separado, Si la tierra nos queda juntar, Si este mundo es un maravilloso, Todos juntos vamos a vivir, ¿Para qué vivimos separados, Si la tierra nos queda juntar, Si este mundo es un maravilloso, Todos juntos vamos a vivir, Todos juntos vamos a vivir, Todos juntos vamos a vivir. Muy bien, muy bien. Así se aplaude, así se aplaude a los chicos y a sus docentes. ¿Tren al cielo? ¿Es lo que viene? Acompañamos, me parece, nosotros también. Cantamos un rato.